El día de hoy súper contento como siempre para poder hablar de todas las maravillas que tenemos con Cedrón Fusión. Exacto, señorita. Aquí tenemos dos variedades de moliente, que es uno el Menthol Fresh y el otro es Fruity Mix. Fruity Mix. Estos productos, señores y señores, para recordarles a las personas que nos están viendo aquí en Huancayo, los podemos encontrar en dos ubicaciones ahorita, ¿correcto? Sí, exacto. Estamos al costado de la iglesia de Pichicus aquí en San Carlos, en el Fruity Mix, ¿cierto? Exacto, y al frente de Plaza Vea del Tambo. Entonces, ¿estamos de qué hora a qué hora? A partir de las 5 hasta las 11 de la noche. 5 hasta las 11 de la noche podemos encontrar todos los servicios. Y por ende, encontramos estos deliciosos molientes de diverso tamaño, ojo. No solamente son estos pequeños, sino tenemos de diverso tamaño según el gusto. Exacto, mediano, grande y XL. Exacto, para que la gente que quiera comer rico y disfrutar, por supuesto, un rico moliente, podamos hacerlo en Cedrón Fusión. Pero yo quiero que me digas estos dos productos que nos has traído el día de hoy. Siempre yo recalco que Cedrón Fusión nos brinda productos naturales, que es lo más importante, esa pulpa que queremos de la fruta o de lo que vaya a venir. Exacto, sí, por ejemplo, el frutimix trae fresa, mango, piña, miel de abeja, algarrobina y una variedad de hierbas. Correcto, la gente de TikTok nos dice, no se ve, es que está cerrado. Pues niña, ahorita lo vamos a abrir para que lo puedan ver. Y es lo importante que conozcan los productos los cuales trae cada uno de estos molientes que son súper deliciosos. Y ustedes pueden disfrutar, señores, en diverso tamaño. Y no solamente los deliciosos molientes, sino que tenemos también la sopa ramen, por ejemplo, que son deliciosas. ¡Deliciosas! Claro, por supuesto. ¿Qué más, qué más tenemos? Tenemos sopa ramen, tenemos calientitos, sándwiches, hamburguesa y toda variedad de bebidas, chocolate, mates. Toda la variedad de bebidas que ustedes necesiten y puedan disfrutar y deleitar ese paladar, señores. El día de hoy, como ya lo decimos, tenemos estos deliciosos molientes que tú los puedes disfrutar en el Parque Tupac, como lo digo, al costal iglesia o frente a Plaza Vea del Tambo. Y de igual manera, mucha gente que de repente está en casita y no quiere salir. Tenemos el delivery también. Claro, búscanos en pedidos ya como Cedron Fusion. Cedron Fusion. Y ahí le enviamos automáticamente, mi vida, todo lo que tú necesitas y puedas disfrutar. Así de simple, con Cedron Fusion. Mi vida, yo quiero que tú los invites mientras puedo probarlo, ¿no? Pero podemos mostrarles un poquito. Sí se puede. Yo creo que sí. Vamos a abrirlo. ¿Puedo, no? Sí. Miren, señores. A ver si me ayuda la cámara. Aquí. Ahí está. Mira. Se puede apreciar. A ver si me ayuda con la cámara. Yo le inclino un poquito. Ahí está. Mira. La pulpita total. Qué rico. Acá no es agua, pues, mi vida. Acá realmente es... Y esto es, me dices... El mental fresh. El mental fresh. Que está a base de... De menta, extracto de mente, menta, el polen, miel de abeja, algarrobina. Es un potenciador al máximo. Exacto. Dios mío, vamos a probar. Yo creo que eso necesito. Vamos a probarlo con ustedes. Pero mientras yo lo pruebo, por favor, mi vida, quiero que invites a toda la gente que conozca más de Cedron Fusion. Una empresa creada con mucho amor, con mucho cariño y perseverancia, que es lo más importante. Y queriendo brindar lo mejor de lo mejor para toda la gente aquí en Huancayo. Por supuesto. Vengan, visítanos. Visítanos en nuestros locales. Nuestros productos 100% natural. Oye, la linaza. Dios mío. La jalé total. Qué buenazo. Adelante. Qué rico, señores. Se siente el polen, se siente todo. No. Definitivamente, Cedron Fusion es una maravilla. Señores, fuertes los aplausos para Cedron Fusion. Claro que sí, el día de hoy. Y ahora sí, Dios mío. De verdad, súper delicioso. Ve, disfrútalo. Pídelo, mi vida. Puede llegar a casita, disfrutarlo en casa. Y lo más importante, no solamente es que vas a disfrutar estos productos, sino que vas a alimentarte. Vas a cuidarte. ¿Qué es lo importante? Si tu sistema inmunológico está levantado, está bien alto, vas a estar bien. Pero si estamos mal, ya fuimos. Ya fuimos. Ya fuimos. Así que, mi amor, muchas gracias por venir.